Bienvenidos al tren Yo fui a Charlie Cuando Charlie estaba componiendo todos esos temas Venía, él vivía en Caballito Y yo tenía una novia en Flores Y mi novia tenía piano Entonces ahí nos encontramos Y nos íbamos compartiendo temas Y de repente A lo mejor me mostraba Canción para mi muerte Mirá Raúl dice Canción para mi muerte o Bienvenidos al tren Y yo de repente le mostraba una canción como esta Como una tibia y dulce navidad Como un rayo de sol en pleno invierno Como las mañanas Como el viento norte Como el agua dulce De un pequeño río Y así Está en mi corazón Como las mañanas Como las mañanas Azures de Mercedes Como los almendros En plena primavera Como las mañanas Como las mañanas Como las mañanas Como las mañanas Como el olor a lluvia Como el perfume De las noches de enero Y así está en mi corazón Como las tormentas, como la poesía Como el tierno tronco de un árbol que crece Así está en mi corazón